Las costas de Guaymas, esto en Sonora, comenzó la temporada de avistamientos de orcas que llegan del norte para dar a luz en las cálidas aguas de México. En las costas de Guaymas, en el estado de Sonora, se comienza a hacer común el arribo de orcas como un espectáculo que la naturaleza brinda al turismo y a residentes de esta región. Los avistamientos que han dicho que se han visto son las orcas, que se han visto muy cerca de aquí de la bahía de San Carlos. En general, aquí en el Golfo de California, sobre todo en estas épocas de invierno, es cuando más podemos observar este tipo de cetáceos, que son las ballenas y los delfines, porque en realidad la orca no es una ballena, es la de la familia de los delfines y es el delfín más grande de toda la familia delfinida. Aunque se le suele confundir con ballenas, se trata en realidad de un integrante más de la familia de los delfines. Las orcas están muy lejos de ser en realidad la ballena asesina que el cine internacional hizo creer. Como cualquier ser vivo y en vida silvestre puede ser peligroso, siempre y cuando no se sientan acechados, molestados. Muchas veces el ruido de las embarcaciones es molesto para ellos y también el que se acerquen tanto a ellas. Como cualquier otro animal puede tener alguna reacción violenta, aunque le digan la ballena asesina, no es tal. Es uno de los mayores depredadores. Con imágenes de Ricardo Forte, desde Guaymas Informa, para Meganoticias, Raúl Rodríguez.